Los meses estivales son un auténtico hervidero en las playas de Cádiz. Cientos de turistas recorren sus interminables arenales y por estas fechas, el más grande de los espáridos que podemos encontrar en la península, la dorada o esparus aruta, se concentra en las aguas cálidas del sur andaluz. Jornada tras jornada, pescadores como Raúl Mario y José Carlos buscan incansables a las monstruosas doradas que solitarias se alimentan de gusanas y moluscos en los fondos arenosos. Hoy, Raúl nos lleva a uno de esos innumerables días en los que observa y documenta todo lo que ocurre en el mar. Nuestro protagonista y su ilustrado cuaderno de bitácora le ha permitido convertirse en un auténtico hombre récord en la pesca de doradas gigantes, como recoge en su blog periódicamente. Carlos, deja las cositas ahí que vamos a montar ahí, las sombrillitas, vamos a montar ahí todo el puestecito. Nos vamos a quedar aquí ya, pues. Para que está la cosita aquí hoy mejor. Por ahí hay un corte de agua sucia, nos vamos a quedar aquí en la desembocadura del río. Vamos a probar, a ver si tenemos suerte. En Cádiz, en las playas de Camposoto, el campamento es básico para soportar los envites del viento racheado y resguardar los cebos del implacable sol andaluz. Un espacio donde los pescadores de surfcasting se nutren de horas y de horas de constancia y paciencia, seña de identidad del buen pescador de costa. Vamos a empezar a montar las cañas de momento y ahora iremos viendo sobre la marcha como va al día de hoy. Esta escaladora hay que echarle muchas horas es muy aburrida. Tres cañitas con tres anzuelitos. Y más en sitios como este, que aquí no le molesta a nadie, que estamos prácticamente solos. Si fuese en una zona en la que hay más fañistas o hay más gente, pues suelo montar a Maquedón. Pero en sitios donde estoy prácticamente solo, pues monto tres cañitas. Vamos a hacer un montaje que ya es muy famoso, que ya prácticamente lo conocen casi todos los pescadores, que es de plomo corrido. Vamos a ponerle el plomito, con su brilletito. Y me he decantado hoy por estos tres colores. Que yo soy, como ya muchos de ustedes sabéis, soy un fanático de los colores. Desde que los estoy probando, la verdad es que me están dando resultados. Y por día le tengo más fe cogida. Ya no voy a ningún lado sin ellos. Por año están cada vez las cosas peor. Y parece ser que muchas veces estas pequeñas... Parece que ayuda algo. Voy a ponerle una rosa, una naranja y una roja. ¿Vale? Voy a intentar hacer un contraste con el fondo, con estos tres colores. Y a ver si tengo suerte con alguno de ellos. Voy a ir montando las paredes un poquito a poco para que lo vaya viviendo. Y ahora le pongo un grillete o un esmerillón. Con su nudito. Hago un nudito doble. Y ahora el grilletito lo metemos por el boquetito. Y ya tenemos ahí un nudo doble. Ahí sí. Ahí vamos a montarle. La mayoría de las veces se le suele poner aquí un tope de silicona. Para que haga de protección contra el nudo. Yo en este caso no se lo he puesto. Porque aquí muchas veces hay roca. Y... Y mientras más... Simple ponga el aparejo, mejor. Al fin y al cabo hay posibilidad de perderlo. Otras veces que veo que... Que no hay ninguna posibilidad. O incluso a lo mejor le pongo un grillete más pequeñito. Le pongo su tope de silicona aquí. Y lo hago un poquito mejor montaje. Algo francamente fácil. Y el resultado es... Es óptimo. Ya tenemos la primera caña con taica. Algo habitual al comienzo de las jornadas de surfcasting... Es ensayar con distintos equipos y aparejos... Con el fin de acertar con las apetencias... Y la ubicación del pescado. Bueno amigos, vamos a darle de comer a los peces. Que ya es hora. Vamos a coger las gusanitas. Las americanas. Y las vamos a poner en el anzuelito. Mira que carne más rica. Y más linda, más buena. Para mis doraditas, mira. Ah, que alegría. Mira que cebo más lindo. Estas dos se están peleando. Ahí. Americana. Mira que maravilla. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. Mira que maravilla. Bueno, vamos a coger una. Vamos allá. Vamos a coger el anzuelito. Y vamos a poner la gusanita. Bien. Ya tenemos la comida de los peces. La primera. Listos los equipos, Raúl lanza largo, detrás de las olas, donde su intuición y las horas de pesca le indican que es ese el lugar dorado. El cebo en su sitio. Solo queda esperar a que cante el carrete. Mientras, Raúl recuerda en imágenes sus jornadas de doradas récord en estas costas. Bueno, vamos a ver. Una vez un pont número. Ahora, ya está ahí. Y ya está ahí. Gracias. 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 Bueno, de nuevo se los han vuelto a comer... Entonces vamos a tener que recurrir a los cangreos. Vamos a coger un cangreito... cangreo verde o coñeta vamos a recurrir a ese porque como sabéis habéis visto antes la gusana dura muy poco parece que hay pescado chiquitito yo solo meto entre las dos piernas porque tengo que ejecutar un lance bastante agresivo entonces el anzuelo en este caso se lo voy a poner ahí para que me sirva de palanca y voy a coger el hilo elástico y le vamos a poner hilo elástico porque si no nunca llegaría donde a donde a mí me gustaría que llegase le voy a poner su hilo elástico un poquito por aquí la patita esta boquita otro poquito por aquí para que se quede agarradito bien agarradito y como el cangrejo no tiene aerodinámica ninguna pues yo lo intentase un pequeño misi le uno las patitas con el hilo y le hago como una especie de embudo le quita movilidad al cangrejo pero vaya que me va a garantizar de que llegue un poco más lejos de lo normal y de que llegue a su sitio donde yo quiero la dorada cuantito que lo vea que está fresco vivo que desde hoy ni va a dudar en comercio yo con esta forma de poner cangrejo no puedo contar ya cuántas veces me han picado la dorada cuando que efectivo es desde luego y mira la forma que se queda para la pala y lo normal que tiene el cangrejo por ahí ahora y arrastrándose ahí como puede y a charles un poquito de paciencia que de eso se trata y cada caña tiene un hilo puesto diferente este por ejemplo tiene puesto un 16 tengo un 18 y un 0 14 para cada caña tenerla en una distancia diferente una un poquito más cerca un poquito más lejos y otro un poquito más lejos así toco todas las zonas en forma de diagonal por si alguna me costea que yo me dé cuenta por la zona que ya están deambulando y ya después si me picase una por todas las cañas de más las pondría todas en la misma distancia donde más mato más pica la primera ahora le abrimos el freno le ponemos el hilo muy flojito para que si pica que el pescado puede soltar hilo porque si se me olvida el freno si pica un pescado no lo voy a coger a esperar otra espera vuelta al campamento base mientras nos recreamos con las capturas que todo pescador sueña una de robalos que raúl inmortaliza en cada salida un poco de robo un poco de robo que si le puse él no lo Gracias. 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 El levante, ese viento que peina del este, es un compañero habitual de los pescadores en las costas del sur. Es bueno animarse pensando en que no siempre es tan intenso, y las capturas son las verdaderas protagonistas. Gracias. 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 Pequeño cualo que ha cogido nuestro compañero, Carlos. Pequeño baby. Es una cría de casó. Mira por donde tiene el anzuelillo, el pobre. Lo vamos a devolver más. ¿No, Carlos? Lo va a devolver, ¿no? No. Vamos a echarle al agua al pobre. Mira, 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 mira. Tan, 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 tan. Parece que con el pequeño cazón de Carlos, los peces se animan tímidamente, y Raúl acerca una captura. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Carlos cree que tiene pescado. No parece grande. Los días en los que el mar arrastra algas, es habitual que los pescadores las confundan con pequeñas picadas. Otra sabatellita que vamos a soltar. Señores, por vosotros. Sin descanso, nuestros amigos lanzan allí, en el mismo sitio donde saben que las viejas doradas frecuentan y doblan con ganas sus equipos. Gracias. 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 Como habéis visto, hemos pasado un rato más agradable, hemos desconectado un poquito y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien con nuestros amigos y nos vemos muy prontito, muy prontito. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.